¡Hola niños! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los estudiantes de primero básico A, B, C y D del Colegio Marcelino Champañán? ¿Se están cuidando? ¿Se están lavando las manitos con agüita y con jabón para proteger a toda la familia? Muy bien, yo también lo hago. Aquí en mi casa me cuido de mis hijos, de mi esposo y de toda mi familia cumpliendo la cuarentena y quedándome en casita. Les quiero contar que en la clase de hoy, la clase número 4 de Lenguaje y Comunicación, vamos a trabajar para aprender a reconocer la letra P que se pronuncia P y la letra S que se pronuncia S. En conjunto con la tía Connie, los vamos a acompañar en este camino del aprender. Pero para comenzar, necesito que ustedes, por un segundo, cierren sus ojitos. A ver, todos sin hacer trampa. Cerramos los ojitos y lo abrimos en la cuenta de 1, 2 y... Ahora niños, los invito a que vamos a aprender que la letra que estamos estudiando es la letra P, en la que se pronuncia P, como la palabra pájaro. Muy bien, niños, que atentos, los felicito. La letra P, yo puedo formar sílabas con ella. ¿Y cómo lo hago? Uniéndola con las cinco vocales. Por ejemplo, si yo la uno con la A, formo la sílaba PA. Si la uno con la vocal E, formo la sílaba P. Si la uno con la vocal I, formo la sílaba PI. Ah, ¿y qué pasa, niños, si yo la uno con la vocal O? A ver, díganmelo al oído. Muy bien, formo la sílaba PO. ¿Y si la uno con la vocal U? Sí, la sílaba P. Aplauso para ustedes. Ahora, niños, necesito de toda su ayuda y concentración. Por lo tanto, vamos, ¿cierto?, a despertar las neuronas que nos ayuden a trabajar. Como ya acordamos, ¿cierto?, la letra P, yo puedo formar sílabas con ella y la uno con las vocales. Por ejemplo, la P con la A, formo la sílaba PA. ¿Cómo la palabra? Paloma. Muy bien, paloma comienza con la sílaba PA. P con la vocal E, o sea que voy a formar la sílaba P, como la palabra PELOTA. Muy bien, porque pelota comienza con la sílaba P. Ahora, tengo la sílaba PI, la que se forma al unir la letra P con la vocal I. PI, PI, como la palabra PINOCHO. PINOCHO inicia con la sílaba PI. Ahora, yo uní la letra P con la O y formé una sílaba, la sílaba PO, como la palabra POLLITO. ¡Qué lindo el pollito! Ese pollito comienza con la sílaba PO. ¡Aquí yo uní la letra P con la vocal U para formar una sílaba! ¡Aquí yo uní la letra P con la vocal U para formar una sílaba P de Puma! ¡Muy bien, niños! ¡Qué excelente trabajo! ¡Lo felicito! Le vamos a dar las gracias a la familia por ayudarnos en este aprendizaje. ¡Muy bien, niños! ¡Ahora los quiero invitar a que vamos a jugar! ¿Preparados? ¡Muy bien! ¡Vamos todos juntos! Inviten a toda su familia, que nos ayuden. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Abuelita! ¡Tío! ¡Tía! ¡Mascota! ¡Vengan! ¡Que necesito que me ayuden a jugar! ¡Muy bien! ¡Partimos! Les explico. El juego consiste en adivinar qué dibujo o qué imagen comienza con la sílaba que vamos a estudiar. Así que, ¡atentos! Muy bien, niños. La primera sílaba es la sílaba P, la que se forma al unir la P con la E. Atentos, que la primera imagen es un pollito, la segunda una pera y la tercera es un payaso. ¿Cuál de estas tres imágenes comienza con la sílaba P? A ver, les doy dos segundos. ¡Uno, dos! ¡Muy bien, niños! Era la pera la que comienza con la sílaba P, P con la E, pera. Muy bien, niños. Ahora, con la sílaba PA. Cuando uno la letra P con la boca LA, forma la sílaba PA. ¿Cuál de estas tres imágenes que aparecen ahí comienza con la sílaba PA? Tengo un papá, una pesa y un plato de puré. ¿Cuál de estas tres imágenes comienza con la sílaba PA? A ver, pensemos. ¿Será puré, será papá o será peso? Muy bien, niños. Es PA-PA. Porque PA-PA comienza con la sílaba PA. ¡Bravo, bravísimo, niños! ¡Maravilloso! ¡Vamos avanzando! ¡Muy bien! Ahora, niños, los desafío a que reconozcamos qué imagen o dibujo comienza con la sílaba PO. ¿Será pelo? ¿Será pipí? ¿O será pozo? Niños, estoy complicada. Necesito que me ayuden. A ver, ¿cómo será? ¿Cómo será? PO. La PO con la O. PO. ¿Será de pelo, de pipí o de pozo? ¡Excelente, niños! Gracias por ayudarme. Era pozo. Comienza con la sílaba PO. Pozo. Ahora, necesito que todos me ayuden con la sílaba PU. La que comienza con la letra P y la vocal U. PU. ¿Será de pino, de puma o de polera? ¿Cuál de estas tres imágenes comienza con la sílaba PU? Niños y niñas, ayúdenme. Gracias, niño. Me ayudaron mucho. Es la PU de puma. Muy bien. ¿Qué sílaba formé con la letra P y la vocal I? A ver, grítenlo, por favor. Necesito ayuda. Sí, la sílaba PI. ¿Y cuál de estas tres imágenes comenzará con la sílaba PI? ¿Será pila, pato o puño? ¿P? ¿Pila, pato o puño? ¡Claro! Es la PI de pila. ¡Ay, qué alegría aprender junto a ustedes, niños! Me encanta, me encanta. Soy tan feliz porque ustedes están aprendiendo. Eso ha sido todo por hoy, niños. De mi parte, les agradezco su atención y los dejo, ¿cierto?, con la queridísima enigualabra y talentosa tía Connie. Adiós. Besitos a todos. ¡Hola, hola, niños y niñas de Primero Básico! ¡Qué rico volver a reencontrarnos en esta nueva semana! Como ya recordaron con la tía Norma la letra P, hoy día les voy a presentar otra letra que nos va a ayudar a seguir ampliando este mundo de las letras. La letra que esta semana trabajaremos se llama S, pero su sonido es S. Ayúdenme ustedes, repitan conmigo. S, S, S. Van a imaginar que son una serpiente y van a repetir el sonido de esa serpiente. S, S, S. Más fuerte, más fuerte, que los quiero escuchar. ¡Muy bien, niños y niñas! Aquí les presento la letra S con rojo la letra S mayúscula que nos sirve para escribir nombres de países, de personas, de nuestras mascotas y, como ya hemos dicho antes, para comenzar una oración. Esta S minúscula es más pequeñita, pero si se dan cuenta, la letra S mayúscula se escribe de la misma forma minúscula, solo que es más pequeñita. Ahora los invito a que muy atentos escuchen la siguiente canción. ¡Ey, amigos! ¿Cómo estáis? Hoy conoceremos a la letra S. ¡Un fuerte aplauso! ¡Saludos, amigos! Soy la letra S y voy a hablaros sobre mí. Empezaremos con mi sonido. ¡Es muy sencillo! ¡Repite conmigo! ¡Más alto! ¡Súper! Algunas palabras en las que aparezco. La primera letra de Sol es la S. ¡Qué calor! Sofá también comienza por S. ¡Qué bien sienta un descansito en el sofá después del cole, eh! ¿Y sal? ¿Por qué letra empieza sal? ¡Por S! ¡Muy bien! No eches mucha sal en tu comida. Podrías estropearla. Serpiente, empieza por S. ¡Hasta luego, Sara! ¡Hora de cantar! ¡Sara, estás por ahí! ¡Ay, Sara la serpiente sacó de salero sobre su sopa caliente! ¡Ay, Sara la serpiente sacó de salero sobre su sopa caliente! Muy bien niños y niñas, ¿qué les pareció la nueva canción que aprendieron hoy? ¡Sara la serpiente! Muy entretenida, ¿verdad? Ahora les tengo un nuevo desafío. Para eso, tengo aquí abajo las sílabas que podemos lograr juntando la S con las vocales. ¿Me ayudan un poquito? ¿La S con la A suena? ¡S, A, perfecto! ¿La S con la E suena? ¡Se, la S con la I suena? ¡Perfecto! ¿La S con la O? ¿La S con la U? ¡Muy bien niños y niñas! ¡Aplausos para ustedes! ¡Muchos, muchos aplausos! Ahora, tengo aquí un montón de dibujos y palabras, pero que falta la sílaba inicial. Para eso necesito de la ayuda de todos los niños y niñas del primero básico del Colegio Marcelino Champañal. Entonces, tengo la primera imagen, pero sin su sílaba inicial. Les voy a dar pistas para quienes nos están escuchando hoy en la radio. Entonces, nos sirve para sentarnos en la sala de clase. También para reunirnos en familia a la hora del té y la comida. Para sentarnos entonces utilizamos la... ¡Silla! ¡Perfecto! ¡Silla! ¿Cuál es la sílaba inicial de la palabra Silla? Pensemos niños y niñas. ¡Correcto! La S con la I forman la sílaba SÍ, como la palabra Silla. ¡Muy bien! Primer desafío logrado. Aquí, a continuación, sigue una palabra de un animalito, que puede ser verde o café, pero que es chiquitito y salta. Su sonido es el siguiente. Escuchen, escuchen. Ya sé que adivinaron un animal. Es el sapo. ¡Sapo! ¿Cuál es la sílaba inicial de la palabra Sapo? ¡Sapo! ¡Perfecto! Las con la A forman la sílaba SA, como la palabra Sapo. ¡Muy bien, niños y niñas! Sigamos, sigamos que esto se pone más complicado. La siguiente palabra que tenemos que formar, dándole pistas a los niños y niñas que nos escuchan, es algo que se sirve en plato. Que se toma con cuchara y en ocasiones está muy caliente, pero nos sirve para mejorarnos del agua, tita. Es la sopa. ¡Muy bien, niños y niñas! ¿Cuál es la sílaba inicial de la palabra Sopa? ¡Sopa! ¡Perfecto! Las con la O forman la sílaba SO, como la palabra Sopa. ¡Vamos, muy bien, vamos, muy bien! Solo nos quedan dos. Este, a que ven a continuación, es un superhéroe, que tiene capa roja y su traje es azul. Y aquí en el pecho, tiene una letra S. ¿Cómo se llama ese superhéroe? ¡Muy bien, es Superman! La sílaba inicial de la palabra Superman. ¿Cuál será? Repitámoslo. Superman. ¡Muy bien! Yo sé que tú me contestaste muy bien desde tu casa. La sílaba inicial de la palabra Superman es SU. Y para eso tenemos que juntar la S con la U. ¡Muy bien! Y finalmente, tenemos un aparato que nos sirve para secarnos el pelo. Después de bañarnos, queda calorcito y así se va secando. Suena un poquitito así. Escuchemos. Es un secador. La palabra secador comienza con la sílaba SECADOR. Ayúdenme, ayúdenme. SE. Perfecto. La S con la E forman la sílaba SE. Para escribir nuestra palabra SECADOR. ¡Muy bien, niñas y niñas! Logramos este nuevo desafío. Ahora, necesito que presten atención porque trabajaremos un nuevo texto sobre la letra S. Pero para eso, van a cruzar sus bracitos y van a ponerse en posición de cuento para escucharme atentamente. El sapo de Bullock. El sapo de Bullock es un animal que solo existe en el sur de Chile y en ningún otro lugar del planeta. El sapo de Bullock, como los demás sapos, es un anfibio. Esto quiere decir que puede vivir en el agua y en la tierra. El sapo de Bullock vive cerca de los ríos, bajo troncos o piedras. Es pequeñito. Mide apenas 8 centímetros. Es decir, cabe en la palma de una mano. Tiene la piel seca y con muchas verrugas. Es de color café y se caracteriza por tener una mancha entre sus ojos. Se desplaza caminando y a veces saltando. Este sapo, al igual que todos los sapos, es carnívoro. Come gusanos, arañas, insectos y caracoles. Para conseguir su comida, usa la lengua. Que tiene una especie de pegamento con el que atrapa sus presas. El sapo de Bullock está en grave peligro de extinción. Ya que la tala de árboles nativos y la contaminación han dañado su hábitat. Por eso, hoy se está protegiendo la cordillera de Nahuelbuta. Que es el lugar de Chile en el que vive. Muy bien niños y niñas, ¿qué les pareció esta nueva lectura del día de hoy? Se dan cuenta que la estructura de este texto es un poco más extensa. Pero no contaba una historia de algún personaje. Sino información sobre un animal. Esto quiere decir que este texto que escucharon es un texto informativo. Nos entrega información acerca de algo. En este caso, del sapito de Bullock. Si se recuerdan, ¿en qué país vive el sapito de Bullock? Perfecto niños y niñas. Es un sapito que solo se encuentra en el sur de nuestro país. Habita solamente en Chile. Otra pregunta. Este sapito, ¿de qué color es? ¿Se recuerdan? Pensemos, pensemos. Tratemos de recordar. Muy bien niños y niñas, este sapito es de color café y tiene manchas amarillas entre sus ojos. Por eso lo podemos diferenciar de otro tipo de sapos. Y finalmente, ¿qué tipo de ser vivo es? En el texto decía que era un anfibio. Tienen una característica principal. Perfecto, que puede vivir en la tierra y en el agua. Muy bien niños y niñas. Esta clase está llegando a su final. Si necesitan volver a escuchar o ver este texto, en la página de YouTube de nuestro colegio. Y también en la página 99 de su texto Leo I. Pero, entonces, antes de terminar nuestra clase, quiero ver si comprendimos lo que trabajamos hoy. Hoy presenté una nueva letra. ¿Alguien recuerda cómo se llama? S. Y su sonido es... S. Y aquí lo tengo, miren. Muy bien niñas y niñas. ¿La S con la A suena? S. La S con la E suena? C. La S con la I suena? Sí. La S con la O suena? So. La S con la U suena? Su. Muy bien niños y niñas. Entonces, ya hemos visto la letra M con el texto El Regalo de Emil. La letra L con el texto El Lagarto Está Llorando. La letra M, El Pintor de Pajaritos. Y la letra S, El Sapo de Bullock. Muy bien niños y niñas. Ahora me despido con un fuerte abrazo y muchos besitos queriendo reencontrarnos pronto con ustedes. Las tías de primero los extrañamos demasiado. Espero que se estén cuidando y no salgan a la calle. Abrazo para ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.